¿Qué es el libro de los Proverbios? Y que son como un decantado, como la expresión de la sabiduría que Dios, a través de su palabra, de sus mandamientos y de la historia de salvación, ha ido entregando a su pueblo. Y fijaros, hoy comenzaba esta lectura, a partir de mañana ya escucharemos otro libro sapiencial, pero hoy ya hacia el final de los Proverbios decía, las palabras de Dios son de fiar, Él es escudo para los que esperan en Él. Ayer Jesús nos decía en el Evangelio, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan mis palabras y las cumple. La palabra de Dios, las palabras de Dios son de fiar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y yo pensaba, ¿no? A la luz de esta frase, de este versículo, miraba el Evangelio. Y cuando los doce, dice, Jesús convoca a los doce y les da poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades, los envía a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dice, no llevéis nada. Y actuad así. No les da un carnet de apóstol graduado en expulsión de demonios y sanación de enfermos. Graduado en teología y en palabra de Dios para poder anunciar el reino de Dios. Has demostrado, a ver, vamos a hacer prácticas, a ver, vamos a ponerte aquí un endemoniado. A ver, tú, Felipe, a ver, expulsa ese demonio. O sea, los envía y lo único que ellos tienen es lo que han visto hacer a Jesús y la palabra de Jesús. ¿Cómo les ha dado poder y autoridad? En su palabra enviándolos. No sabemos si les impuso las manos, si hizo algo más, no lo sabemos. Pero dice, les dijo, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, no tengáis dos túnicas cada uno. La palabra de Jesús es escudo. Es escudo para los que esperan en él. Imagínate cuando ellos llegan a un pueblo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Oye, ¿tú en nombre de quién vienes? Porque tengo el nombre de Jesús. No puedo demostrar nada. Pero tú eres sacerdote, tú eres fariseo, tú eres escriba. ¿De dónde viene autoridad? No, de que me lo ha dicho Jesús, que lo haga. Pero puedes demostrarlo. ¿Quién es ese Jesús? Imagínate. Solamente las palabras de Dios son de fiar y son escudo para los que a ella se acoge. Nosotros, en nuestra vida muchas veces, buscamos seguridades. Buscamos tenerlo todo, como solemos decir, atado y bien atado. Y tenemos un miedo terrible a hacer el ridículo. O a que el Señor, en el momento de la prueba, nos falle. O a quedar mal delante de esos amigos que no son creyentes y están preguntando sobre ese tema delicado. O están poniéndote a prueba sobre esta situación o sobre esta otra. O están incluso, a lo mejor, burlándote de ti. ¿Tú qué rezas? Pues vete a rezar. Vete a hacer... Vete a hacer gente que te quiere. Y que incluso te hace sentir mal, ¿no? Te hace sentir... ¿Cuál es nuestra defensa? Las palabras del Señor. Que Él es fiel a lo que dice. Que Dios no hace, como solemos decir también, ¿eh? Donde dije, digo, digo, Diego. Dios no hace eso contigo. Incluso si nosotros somos infieles, dice San Pablo Timoteo, Él permanece fiel. Por tanto, en medio de las luchas y en medio de la misión que el Señor nos da, expulsar demonios, sanar enfermos, proclamar, anunciar la buena noticia. Somos enviados a ello. En medio de esto, ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cómo sé que el Señor nos lo ha mandado, que Él me lo ha dicho. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque Él me lo ha dicho. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios, hija de Dios? Porque Él me lo ha dicho. ¿Cómo sé que el Señor no me va a abandonar en la prueba? Porque Él me lo ha dicho. ¿Cómo sé que tengo la misión de anunciar el reino de Dios? Porque Él me lo ha dicho. ¿Cómo sé que tengo autoridad sobre el poder del mal? ¿Y puedo rechazar al maligno, las tentaciones y al demonio en nombre de Jesús? Porque Él me lo ha dicho. Mirados, he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. Porque Él me lo ha dicho. Pero entonces, como veíamos en las lecturas de ayer, hay una cosa importante. Y es que yo tengo que escucharlo. Porque si no, no sé qué es lo que me ha dicho. Oye, ¿a ti qué te ha prometido el Señor? ¿A ti el Señor qué te ha dicho que va a hacer con tu vida? ¿A ti el Señor de qué te ha dicho que te va a consolar? ¿Cuándo te ha dicho que va a estar contigo siempre todos los días de tu vida? ¿Cómo lo sabes? Pues en la medida en que más relación tengo con Él, a través de su palabra y de la oración, más sé lo que el Señor me ha dicho y puedo vivir conforme a ello. Y entonces realmente su palabra se convierte para mí en un escudo. Si no tengo relación con su palabra, si no estoy a la escucha, si en las tribulaciones, dificultades, tentaciones, alegrías, decisiones de mi vida, no acudo a que Él me hable, pues es muy difícil que pueda saber lo que me ha dicho. Y es muy difícil que pueda descubrir que sus palabras son de fiar y que son escudo para los que esperan en Él. Porque si no estamos a la escucha de su palabra, nos pasa lo que dice después. Dice, ¿Qué significa añadir a sus palabras? Cuando nosotros, sin estar llenos de la palabra de Dios y de la experiencia de Dios, vamos diciendo cómo es Dios o qué es Dios. Y a veces podemos decir mentiras sin darnos cuenta. Ideas que nosotros nos hemos sacado. Conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Mezcolanzas que hacemos. Ayer puse en un momento, creo que era Radio Nacional, estaban entrevistando a una escritora y decía, no, voy a escribir... Tengo pendientes varias obras, uno que es El gato y la bruja, otra que pretende utilizar, unir la filosofía oriental con la filosofía occidental, pero no como filosofía así puro, que es muy aburrido, sino más desde la espiritualidad. Y otro libro que es La verdadera buena noticia de Jesús. O creo que se titulaba La buena nueva. La verdadera historia de Jesús o algo así. Y dice, bueno, es difícil, ¿no? Saber cuál es la verdadera historia de Jesús, pero al menos mi interpretación. Decía, y dice, ¡Ole! ¡Ole! El gato y la bruja, la unión de la filosofía oriental y occidental, digo, está... está haciendo su mezcolanza, está haciendo su guisado ahí, metiendo lo que quiere y lo que le gusta de cada lado, ¿no? Si yo no estoy empapado de la palabra del Señor, puede ser que añada palabras. Puede ser que esté contando mi noticia, no la de Jesús. Y entonces meto la pata. ¿Qué importante es vivir a la luz de la palabra de Dios? Y entonces poder vivir lo que vivieron los doce. El Señor los manda. Aquí en el Evangelio, en el español, cierra comillas, cierra las comillas de las palabras de Jesús. Jesús termina de hablar y la siguiente palabra es se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Pues Señor, en esta mañana que nosotros nos podamos poner en camino de aldea en aldea, de casa en casa, de encuentro en encuentro, de persona en persona, en las que tú nos vayas cruzando por el camino, y que en todas partes podamos anunciar la buena noticia y curar con tu palabra, porque la palabra del Señor cura el corazón. Esto no iba a decirlo, pero me largo un minuto más. Iba a acabar aquí. Pero me he acordado una cosa. Hay un padre de la Iglesia que creo que se llama Bagrio Póntico que desarrolló lo que se llama con otros padres de la Iglesia también, que son los cristianos de los primeros siglos que estudiaban la Escritura profundamente, se llama el método antirrético. Yo creo que a muchos si os ha llegado la mano alguna vez un teléfono de emergencia en caso de necesidad y te pone si estás triste, lee y te pone una cita del Evangelio. Si estás preocupado, lee y te pone otra cita del Evangelio. Si estás angustiado, lee y te pone otra cita del Evangelio. Si has perdido un familiar, lee. Pues esto no se lo han inventado ningún iluminado hace tres días. Esto existe desde los principios de la Iglesia y hay códigos enteros de en momentos, cuando sientas tentación de la gula, acude a esta palabra que sanará tu corazón. Cuando sientas la tentación de la desesperanza, acude a esta palabra que sanará tu corazón. Cuando sientas la tentación de la locuria, de la pereza, de la avaricia, acude a esta palabra. Cuando sientas dudas de fe, acude a esta palabra. El corazón humano se sana con la palabra de Dios y se fortalece y puedes cumplir tu misión con la palabra de Dios. Es que realmente podamos anunciar la buena nueva, esta palabra que es de fiar y así que el corazón de los hombres sea sanado. Que sí sea. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.